La Kawasaki Z500 es una moto naked hecha a medida para el carnet A2, derivada del concepto Sugomi de la Kawasaki Z900 y por tanto destinada a ofrecer muchos momentos de alegría al piloto sin olvidar su cara más práctica. Dado que el concepto naked tiene su público cada vez más numeroso y que se agrupa a motos con un fuerte carácter, en el caso de esta Kawasaki, derivada de la 900 superventas, tiene gran parte de la senda recorrida. De entrada nos encontramos con una moto que no llega a los 170 kilos, mientras que la Z mayor rebasa de manera holgada los 200, con lo que una de las claves ya la tenemos sobre el asfalto, absoluta facilidad de conducción con acceso libre para todos. Con una estética muy de la familia Z, solo le queda demostrar que un motor con potencia máxima apta para el carnet A2, además de no necesitar limitación, puede ser también aprovechable, divertido, servicial y en definitiva convencer a su piloto. El simple hecho de querer contentar a pilotos noveles con carneta A2 y a usuarios expertos con carneta, no parece una empresa destinada a convertirse en realidad, hasta que te subes a la moto y compruebas que todo es posible para esta Kawasaki Z500. Es aquí donde encontramos gran parte de su capacidad adictiva, porque ahora el nuevo motor de 451 centímetros cúbicos se muestra más propenso a entregar potencia a regímenes que solemos utilizar todos los días de camino al trabajo. Si a ello le sumas una parte ciclo sencilla para abaratar costes, pero que funciona en condiciones estándar de conducción, nos encontramos ante una moto accesible a un amplísimo rango de usuarios muy fácil de aprovechar para lo que necesiten hacer sobre dos ruedas. Porque la Kawasaki Z500 demuestra que en ocasiones apostar por unas suspensiones más elaboradas con, por ejemplo, ajustes en hidráulicos y muelle más allá de la precarga trasera, no suele ser lo más indicado cuando lo que persigues es una óptima relación calidad-precio. ¡Gracias!